Les puedo decir que tengo noticias de primera mano de la forma excelente en que la visita del señor Neil a México y la carta del presidente disiparon las dudas en cuanto al compromiso de México con la Reforma. Esto aunado al progreso que se ha logrado en el diálogo de un año entre la señora Pelosi y los congresistas de Estados Unidos con los negociadores de Estados Unidos, nos hacen pensar que el fin de esta compleja historia se acerca y que pronto veremos a Estados Unidos iniciar el proceso formal de aprobación del tratado.